Yo hace 35 días que no veo a mi hijo y por un común acuerdo que teníamos de comunicación él se lo llevó un día, el 21 de abril a los dos días me llega una notificación de restricción total no puedo ver ni oír a mi hijo por lo tanto no sé si está, no sé nada no sé si está vivo, con quién está, dónde está entonces he empezado obviamente a hacer todo este camino de poder rescatar a mi hijo he tenido otras denuncias, muchísimas denuncias de parte de él de las cuales no hay pruebas, he sido sobreseguida de otras causas pero en este en especial se me hizo la restricción pero nunca se me dio la oportunidad y nunca se supo el tipo de riesgo al cual estaba supuestamente sometido mi hijo entonces eso es lo que estoy reclamando estoy exigiendo la restitución inmediata de mi hijo a su hogar que es el centro de vida del niño que tiene 9 años conmigo, que soy su madre y obviamente estoy velando por él lo que nosotros pedimos es que se revea esta medida exagerada y arbitraria por parte de la jueza de familia número 3 en torno a que el niño no puede cortar el vínculo a rajatabla con su madre es algo que no se ve comúnmente que se determine, más teniendo en cuenta la señora González es profesional de la salud, es psicóloga el padre no acreditó de ninguna manera un trabajo estable entonces también digamos que no tenemos ninguna certeza de cómo lo mantiene, de dónde está esas son las dudas que también se le genera a la señora González por otro lado, bueno, la causa como digo se va a pedir la restitución del menor con su mamá porque además por lo menos hubiesen determinado ante la duda una medida menos excesiva a cortar el vínculo definitivamente por 120 días o sea, podrían haber tomado en cuenta la necesidad del niño de mantener el vínculo con su madre y hacer una visita con un asistente social o sea, hay una serie de medidas que se pueden tomar pero no cortar el vínculo esto está violando los tratados de derechos internacional los derechos del niño, las convenciones entonces esto es lo que estamos pidiendo ahora que por lo menos esta mamá pueda cerciorarse de que el nene está en condiciones porque ella no sabe al día de hoy cómo está su hijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!